Abdominales de pie para reducir cintura y abdomen, ideal para principiantes y no necesitas ni máquinas ni pesas. Yo soy Julio Cruces y vamos con todo. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Si te cuesta mucho, aquí. 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 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 6, 1, vamos. 6, 2, 1, vamos. 6, 2, 1, vamos. 6, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 6, 4, 3, 1, go. ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 4, 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, stop. 5, 2, 1, stop. 1, vamos. 3, 2, 1, stop. 5, 2, 1, stop. 5, 2, 1, stop. 6, 2, 1, stop. 6, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, vamos. 1, stop. 1, vamos. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 1, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 2, 1, stop. 1, 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 2, 1, stop. Listo, mis Warriors. Yo soy Julio Cruces y esto fue todo por el entrenamiento del día de hoy. Recuerda que todos los lunes tienes un entrenamiento completo y guiado al 100% por mí. Yo me despido y hasta la próxima mis Warriors